Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Claro, la imagen en vivo de Mario Pérez. A esta hora nos muestra al personal del GOPE de Carabineros que está trabajando acá en la ribera del río Mapocho. Esto es a la altura del presidente Riesco, entre Costanera Norte a Costanera Sur. Es acá en donde están trabajando. Entendemos que hace pocos instantes se llevó a cabo el rescate de una persona. Ahora está trabajando el personal para realizar el rescate de un perrito que estaría también en la ribera del río Mapocho. Es por eso que ha estado trabajando acá el personal del GOPE que ha llegado hace algunos minutos. Y como decimos, nos comentaban y nos confirmaban que ya se había realizado el rescate de una persona desde este lugar. A esta hora se siente mucho frío, la lluvia está bastante intensa y también eso se nota en los efectos que se ve aquí en el agua. Por lo mismo es que está trabajando acá en un trabajo organizado. Más o menos son seis a siete funcionarios que están trabajando desplegados en el interior y también, por supuesto, desde el exterior realizando todos los trabajos de coordinación. Es un trabajo rápido el que se realiza. Han instalado los implementos también, ayudado acá de todos los implementos de estas barandas que están para que de esa manera puedan realizar, conectar estas sogas que utilizan para poder bajar y posteriormente ir moviéndose desde el interior. Danilo. Ustedes ven cómo está a esta hora el río Mapocho, cómo está a esta hora y también estamos viendo de cerca, Rodrigo, están cambiando la posición en este momento para seguir adelante con este rescate. Solo para entender por qué ha habido una persona ahí. Información que está en pleno desarrollo, Rodrigo. Nosotros cuando llegamos nos dijeron ya sacamos a la persona y estaban trabajando, están desarrollando sus labores. Ahí ha pasado durante toda la jornada que han terminado personas al interior de las riberas del río que han estado acá y han estado trabajando personal en diversos rescates. Por lo mismo, es información que estamos confirmando y que está en pleno desarrollo y que, por supuesto, retomamos el contacto ante las nuevas informaciones que de acá surjan, Rodrigo. Bien, escribe Cone.